Che, 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 cero, tres, dos, uno, tiempo Eres cacho de analfabeto, por eso voy a rapearle aquí al completo Antes le tirabas al pene de gordo, pero te has visto las tetas Con una le das a la cámara y al otro al serento Pero a mí me la pela, porque te voy a ganar, tú estás en mi suela Puto subnormal, cómeme el cipote, a dónde vas con el bigote Escobar ha creado escuela No hables de cipote, porque me follo a la chati En serio, tú no vas de gratis, no hables de cipote que lo hacía con tu chati Me bailaba el taqui-taqui, le pondrían la polla a las tetas y me hacían tiqui-tiqui No hacía la del taqui-taqui, pero bueno hermano, tú eres un deficiente Tu novia conmigo no hacía la del taqui-taqui, y sí la del taqui Porque cada polvo era más picante Qué gracioso que eres, no te corresponde, solo estás pasando por el nombre Tú con las jambas la hacías taqui-taqui, y como la tenías tan pequeñas, decía dónde La de la frase fuente, no, esa, pero vale, mira Vamos a hacer una cosa, porque se ve que eres tonta Este patrón no me lo puntúes y ponme un cero y hay un cuatro Ya verás como aún así pasó la ronda Oye, tengo calité, en serio lo hago cada dos portes No hables de que te hacías la del puente, porque el puente con una horca y sé que en la foto saldrías bien Bien, la rima también, ah no, que va Pero tranqui hermanito, porque soy más bueno y te voy a ganar ¿A dónde vas con esa perilla, chaval? La que llevaba en Guajec Villa cuando ganamos el Mundial Ole, qué gracioso, en serio, escúchame primo Es que eres un parguela, y tú tienes tanto cabezón que vas a la peluquería Y para hacerte un degradado se pone una escalera Pero tú has visto tu cabeza, tú has visto tu peinado Pero tranqui hermano, porque tú eres un nini Llevas el tupe de Elvis, pero en las batallas eres más suplente Que el jugador bis en colección panini No me hables de fútbol, que yo no sé de eso Escúchame mi hermano, tranquilo primo Eres buen rapero, pero en tu estado de ista pone bajo presupuesto Última Bueno, sé que eres un puto mongolo Pero tranqui hermano, te lo voy a facilitar Hoy voy a poner en mi Instagram una ronda de preguntas Y tú puedes ser uno como ellos, mi propio fan ¡Tiempo! Qué rimote, ¿eh? Te sonado, ¿eh? Vale, jurado, ¿verdad? Eso es, 3, 2, 1 Replica Ahora quiso yo, bro 1-4 ¿Por qué te ha puesto el 0, tío? Es un pedón Tranquilo El 0-4 no te ha salido bien, ¿eh? ¿Qué tal es la tapa? ¿Qué? ¿Qué tal es la tapa? Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya está bien, es normal Y ahora me la seme Con el dino siempre voy a ir a donde duele Tu outfit no me parece bien, nene Llevas la bamba de Vicente cuando se pone a ver la tele Oye, qué gracioso Yo te aniquilo Hablas de outfit Pues ahora voy contigo Vas más amarillo que el sol, bro Y eres un taxi Oye, BTP, a su servicio A su servicio para pasar de cuartos a domicilio Pero tranqui, hermano Si es que tú no eres juego limpio Hostia, el BTP va de amarillo Pero también voy tope de chuleta Y yo lo llamo patrocinio Oye, patrocinio No hables de servicio Que te gusta la pizza Y aquí tienes el chorizo Pero tranquilito Tus mofletes me recuerdan a la peli De Apan pa' arriba Pero no se caen al precipicio ¿Precipicio? La base no la sabes coger Pero ya la cojo yo Porque se ve que no sabes Y no me hables de pizza Que el otro día fuiste al Telepizza Y me folla tu madre Que estaba muerta Y pediste familiares ¿Sabes, loco? El señor del Azuco Que es el Molotov Y va para nosotros No hables de tu madre Que si estaba muerta En la pizza Pero antes de la pizza Tuvo que pasar por horno ¿Por horno? Pero tranqui hermano Si es que eres un tonto Y además te voy a ganar Porque BTP se sale Soy tan psycho Que me cargué a tu madre Y soy el niño Que lo vio a la policía en tuppers ¿En tuppers? Escúchame Tu madre era una puta La maté yo Y ahora estoy hoy En busca y captura No me grabes Dame una censura Que me voy a cargar A este gran hijo de puta A este gran hijo de puta Si es que eres un bacala Que me cago en Dios Tiempo Vale, vale Tiempo, chavales Tiempo Tiempo Eso es un uno Vale Pero vais en 3, 2, 1 Réplica Ahora 1, 3 ¿Quién ha empezado? Bueno, ahora haces lo que Ahora vas tú 1, 3 Vale Venga chavales Batallón ¿Qué? 1, 4 1, 4 Sí, hemos hecho 1, 6 1, 4 Y ahora 1, 10 Che, 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 che Díselo, vino Díselo Díselo, tío 3, 2, 1 Tiempo Primo Que hablas de que la tienes tan grande No se te nota la vena Yo tengo la aorta La aorta Puedes ir a aorta A la rule Pero tranqui hermanito Si a ti te reviento Te suda la polla Mi nombre Y a mí también En los eventos ¿Sabes por qué tengo nombre? Por gente como tú Que dice que lo tengo Yo no he tenido nombre Y voy de risa Si te gano En serio Y encima en esta competición No va a pasar uno Ni tampoco los dos Con ese cabezón Y cuerpo que tienes Eres un Funko Bob Funko Bob Tú, tranqui Pero además Eres un maricón Eres como todos los niños No sois un Funko Sois un Furby Porque todos los niños Repetid lo mismo Que hago yo Tiempo Ahí, ahí, ahí Vale, jurado Pero Dyson 3, 2, 1 Se la lleva Dino Un río para el BTP Chavales